Trucos y consejos para hacer crecer el pelo Hacer que el pelo crezca rápidamente es posible, si conseguimos tener un pelo sano y nutrido desde la raíz. Hay numerosos productos comerciales muy efectivos que usan los mismos ingredientes básicos, que se consiguen con la preparación de antiguos remedios caseros para hacer crecer el pelo. Aceite de oliva Aplicar sobre el cabello aceite de oliva todas las semanas durante 30 minutos, y luego lavar normalmente con agua tibia. Sábila y miel Para hacer crecer el cabello rápidamente sacar la pulpa a varias pencas de sábila, mezclar con miel y aplicar al cuero cabelludo. Dejar actuar por 20 minutos y lavar normalmente. Cebolla Para un pelo sano picar una cebolla y agregarla al shampoo. Dejar reposar por 15 días y usar el shampoo normalmente. No solo acelera el crecimiento del cabello sino que le da un brillo espectacular. Sábila y cebolla Preparar un shampoo con pedacitos pequeños de sábila y cebolla, para lavar el cabello de 2 a 3 veces por semana. Para potenciar el efecto, utilizar acondicionador de romero o aguacate para hidratar el cabello. Desayuno energético 1 cucharada de lecitina de soja 1 cucharada de germen de trigo 1 cucharada de miel 1 cucharada de levadura de cerveza y un yogur Mezclar todos los ingredientes con el yogur y agregar esta receta casera al desayuno de todos los días. En una semana verá como el cabello crece muy rápido y lleno de fuerza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!